hola a todos bienvenidos a phoenix series estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay así que nada vamos a darle caña no venga 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 que empiece ya vale chavales lo habíamos dejado aquí justamente después de haber defendido el escudo antitromenta de la base 4 y ahora nos toca estas dos misiones un médico y no dejes más que pisadas lo que hay que hacer es construir lo ponéis fabricar plataformas de curación 5 llevo 3 porque está reformando mi base y he puesto tres plataformas y digo hostias yo había que poner 5 y he parado además de que no tenía materiales y después hay que hacer complementar dos misiones en una zona de más 5 tengo ahí una de dos porque porque me irá a recoger materiales para ahora hacer las plataformas de curación porque me había quedado absolutamente sin nada así que vamos a hacer estas dos cosillas no vamos a ir a la vez a la base y vamos a colocar las dos bases que nos quedan de plataforma de curación que diga y después nos vamos a ir al mapa y no vamos a hacer una misión de zona más 5 ese va a ser el plan en un momento así que primeramente nos vamos a la base y colocamos las plataformas que nos quedan dos de las cinco totales vale vale estamos preparados pues lanzamos vale ya estoy por aquí por la base y tenemos que colocar esa plataforma de curación pero no sé dónde la verdad vamos a bajar por acá abajo que la última vez que nos dieron la paliza vale yo he colocado tres está la del fondo y por aquí me parecía a mí que he puesto otra verdad sí sí aquí vale nos faltarían colocar otras dos porque aquí tengo otra aquí ya está completamente cubierto lo que voy a hacer es irme a las otras dos zonas que habría que cubrir más tarde más adelante y la voy a colocar por allí es que aquí también tengo otras dos esto está plagado de de curaciones chavales pero bueno como hay que poner nada más que dos yo creo que la voy a poner por aquí por estas zonas las podríamos poner por estas zonas vale una la voy a poner aquí vale y la otra la vamos a poner por esta jenita de aquí para curarnos no si yo creo que puede estar bien vale ahí vale voy a fabricarlas en un momento vale chavales ya la tengo fabricadas voy a poner una por aquí y la otra por aquí perfecto y ahora voy a poner unos pinchitos por aquí por si al caso se les ocurre ir a romperlo y otros pinchitos por aquí perfecto ya tendríamos las cinco trampas vale chavales pues me venía hasta aquí arriba ya he puesto las dos que nos faltaban esas dos de aquí vale y ahora voy a poner aquí el puesto defensor que me faltaba para esta zona que todavía no la había puesto así que aquí le tengo y aquí se queda perfecto chavales pues nada el siguiente punto de la misión cumplido ya tenemos puesto las cinco de curación y se acabó vamos a seguir chavales vale chavales ya estamos aquí de vuelta en el menú y ya vemos en la parte de la derecha que tenemos cinco de cinco plataformas de curación fabricadas y ahora nos queda una de las misiones de la zona 5 porque la otra ya la he hecho yo recolectando vale nos vamos a ir al mapa y nos vamos a ir a hacer esta directamente sí esa me manda vale pues es el mismo vale chavales ya estamos todos listos así que lanzamos vale chavales ya nos han dejado por aquí en el mundo libre uuuh 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 que lagazo me ha pegado y yo no sé por qué tengo ese arma puesta me voy a poner la mía esa perfecto vale pues vamos a intentar buscar lo que hay que buscar por ahora no está localizado en el mapa y a mí lo que me gustaría de mientras es ir cogiendo bueno sin material también como estaba haciendo recolección ahora voy súper bien la verdad exceptuando en lo que es piedra yo voy revisando por aquí por si acaso veo cosillas me voy a meter en las casitas y ahora vamos a buscar eh mira flora azul esto que ah no 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 es flora azul es la máquina esa he visto el llavo azul digo ah por ello vale lo que vamos a hacer de mientras que localizamos donde que defenderlo y tal vamos a ir buscando cositas porque ya sabemos que se puede interactuar con un montonazo de cosas vale por aquí no traemos nada y por esta habitación esto si se puede esto también se puede vale por aquí tiene que haber flora azul bueno hay un super vinte en peligro chavales vale ahí estoy viendo el flora azul muy bien tío muy bien donde más donde más vale dejar a mi superviviente en paz vale joder que susto digo ese como va tan rápido alguien más alguien más si 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 vale perfecto por aquí tenemos otros dos tenemos ahí otros dos vale perfecto regalito que que me ha dado centinela de patrullas y eso eh que será tío eso habrá que probarlo eso nunca nunca me ha tocado eso si que habrá que probarlo vale voy a coger flora azul que vamos a necesitar para luego y por aquí tenemos otro verdad si vale perfecto me lo llevo por aquí hay un pesado y me caigo tío bueno y este hombre de donde sale vale abrimos por aquí yo no sé ni donde he caído tío lo único que sé que por aquí hay zombies mosqueados donde está el pesado este que me está está dentro de la casa yo creo que pesado tío aquí habrá algo arriba ya que hay zombies cuando hay zombies puede haber algo bueno ¿sabes? vale he localizado ya bueno localizado no que lo pone ahí en el minimapa la zona que hay que defender ahora así que vamos a ir para allá chavales vale salimos de aquí recargamos por si acaso y está arriba de todo vamos para allá que esa es la zona que habrá que defender ahora si por el camino me encontré otro flora azul sería la hostia porque creo que se necesitan tres juegos artificiales me han tocado bueno por aquí vienen más vale vamos a perseguirles a ver a dónde quieren ir vale tengo por aquí mi regalo vale perfecto uh que bien alguien más quiere molestar vale por ahí al fondo tenemos a gente molestando vale aquí estoy viendo un flora azul me lo voy a llevar del tirón que estoy viendo un arma yo creo que está en el piso de arriba vale vamos para acá perfecto estas cajas de herramientas también son importantes wow ya he llegado al tope de balas perfecto vale vamos a ver por aquí la parte de arriba digo porque he visto algo de armas vale vamos para allá por aquí estoy viendo a un zombie mosqueado ya muerto ¿no? vale perfecto vamos a ver lo que tenemos que hacer chavales a ver vamos a ir a la exclamación que está ahí puesta en el mapa a ver le vamos a ubicar vale vale lo tenemos cerquita vamos para allá del tirón solo que sin estamina no podemos correr nada tío vale esto por aquí esto por aquí y esto por aquí vale vámonos me han dejado un regalito ahí a a la parte sur del mapa pero bueno esto es lo que hay que defender muy bien está aquí en todo el maldito medio tío hay que despejar esta zona está en una zona bastante extraña tío vale yo voy a despejar toda esta zona y ahora construimos nosotros y si donde aparece tío bueno vamos a despejar todo esto mientras que van llegando los compañeros y tal sabes vale por aquí por aquí lo bueno es que no pueden venir esa es la parte buena si cerramos esta parte de aquí vale perfecto perfecto en el fondo nos ha tocado una zona bastante buena de proteger solo nos pueden venir por un sitio vale rompo por aquí eh eh por aquí no vale perfecto me ha gustado esta zona me ha gustado vale voy a despejar todo esto los neumáticos esto nunca se ha roto tío vale y es que esta pared está muy en medio y es lo que no me gusta vale voy a quitar esta pared quito esto de aquí así ya de paso voy cogiendo piedra ¿sabes? vale rompemos esto vale yo creo que ya con esto no vale lo voy a construir de metal ya que tengo bastante y tengo por aquí para poder coger más ¡oh! ¡tiola! ¿y este de dónde sale ahora? no me se ha pesado ¿de dónde sales tío? vale perfecto el compañero ha cerrado ahí ¿vale? muy bien ¿por dónde hacemos la puerta? ¿por aquí mismo? vale no sé por qué querrá romper esto pero vamos yo le ayudo que la verdad es que se entorpece un pelito aquí vale perfecto rompemos por aquí si quiere toda esta zona limpia perfecto chavales así sí así sí vale 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 lo veo lo veo por aquí vamos a poner otra puerta por si acaso hay que entrar y por esta parte de aquí otra vale perfecto por aquí pondremos otra joder chaval pone gente aquí ya eh vale y por aquí podemos poner otra puertecita vale perfecto así sí así sí chavales hostia se me han encerrado me he puesto por la zona equivocada tío me estás construyendo por todos lados vale vamos por el lateral y fuera salimos por aquí es que esta parte de aquí no me gusta porque los zombies pueden vale vale pero como está rodeado perfecto perfecto vale 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 ya lo he entendido ya lo he entendido ya lo he entendido ya lo he entendido vale 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 perfecto ahora sí yo creo que esto lo podemos activar ya está activado está activado ¿verdad? vale nos equipamos el arma y a liarla chavales vamos a esperar a ver por donde vienen lo activamos ya o qué yo creo que con esto no vale ya vale lo construimos por aquí perfecto yo creo que con esto ya no vale de sobra vale 5 segundos chavales 5 segundos vale por aquí vienen vale vale voy a cubrir esta zona por aquí no viene nadie vale pues vamos con la compañera ahí perfecto chiquitín aquí dentro hay gente tío pues ya saldrán ¿sabes? ya saldrán vale vamos disparamos disparamos y esto me están comiendo la moral tío pesaos vale seguimos es que esta pistola como parte tío que me vienen vale vale esos están ahí tío porque quieren estar ahí que se queden donde quieran vale por aquí vienen más y ojalá mi compañero vale perfecto a esos que tienen que están recubiertos hay que darle la parte de arriba tío yo no sé por qué se regeneran ahí arriba perfecto yo de eso yo creo que no nos vamos a preocupar perfecto a esos se quedan en la parte de arriba es lo que yo decía para quitarles la defensa ven para acá ¿dónde vas? oye madre mía tío todo está por mí vale papá noel me cago en el papá noel de las raíces tío vale por aquí tenemos a un espabilado perfecto vale flipas tío ¿dónde vas? eh señorita señorita perfecto perfecto por aquí estoy viendo un uniliminado no vale es que hay algún espabilado que nos hace el lío siempre ¿sabes? vale perfecto ¿dónde vas? vale vale por aquí hay otro vale le matas compañero vale bueno cuidado con la señora esta loca que están loca que están loca vale perfecto perfecto eh 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 ¿dónde vais? ¿dónde vais? vale vale perfecto perfecto chavales alguien más vale 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 seguimos eh papá no es papá no es perfecto 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 vale vale por aquí viene más joder estoy disparando hasta a mi compañero ya en las abejas tío es el jodido vale vale la están rodeando tío chiquititos esos chiquititos no molan nada vale viene otra tanda viene otra tanda vamos por allá wow dejad a mi compañero vale seguimos a mi me gusta más con la pistolita esta eh wow chaval wow 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 vale vale nos queda un minutillo wow chaval que oleada perfecto cuidado que esto nos quita vida vale hay por aquí uno iluminado estará en la parte de arriba fue déjame en paz vale perfecto tío enano que pesado wow que viene otra vale 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 se acabó wow está guapísimo te lo juro ha estado bastante bien me ha gustado la misión no se han acercado no se han acercado a nuestra estructura ni de las perfecto a ver que cofre nos toca chavales vale nivel 2 nivel 3 nivel 3 y medio vale chavales abrimos botín de nivel 3 xp más xp oro de temporada y personas y abrimos sobrecito un médico completado perfecto tanque jenny penny perfecto y xp pues nada lo vamos a dejar por aquí nos vemos en el próximo vídeo dando más caña así que nada adiós recuerda si te ha gustado puedes darle me gusta pulgar arriba like como quieras llamarlo y si te gustaría seguir viendo más vídeos de este estilo puedes suscribirte así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós chavales